Al final hay un punto en que en el porco todo vale, y vale que haya una categoría de cómo se mutinan los genitales de las mujeres. ¿Eh? Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y de Resulja. Esto es Coto de Caza Proere, porque las chorradas proere las cazamos al vuelo. Vamos a ver que traen de nuevo las femimonjas para estar en contra del no por, que hemos pasado de que los proeres defendieran la libertad del tema, a querer censura, censura y más censura. Porque, bueno, es que no hay quien las entienda. Vamos a ver qué chorradas llegan a decir y qué barbaridad han soldado. Ya habéis dicho que hay una categoría en el no por de mutilación femenina. O sea, ¿qué? ¿Eso? ¿Qué? Pero bueno, no os preocupéis que da más información y nos explica cómo encontrarlo y todo. O sea, no quiere que la gente vea eso y explica cómo encontrarlo. Pero bueno, en realidad no es tan preocupante porque ya veréis. Al final hay un punto en que en el porco todo vale. Bueno, todo. Y vale que haya una categoría de cómo se mutilan a los genitales de las mujeres. Hombre, eso pues sería muy grave, ¿no? O sea, a ver, a ver cómo, ¿dónde está eso y cómo lo evitamos? Eso está ahí, o sea, es que eso lo encuentras. Mucha facilidad, no tienes que irte a ningún sitio extraño para buscarlo. O sea, todos estos vídeos de los que hemos hablado de tortura de mutilación, de asesinar, están en las páginas más vistas. Están en la... ¿Están en Xvideos? Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Vale, entonces si vas a Xvideos, pues allí te encontrarás con todo eso. Vale. Lo guay de internet es que es así como fácil, ¿no? Comprobar las cosas. O sea, igual estás en TikTok pasando vídeos así rápidamente, que esto es de TikTok. Pues igual no prestas mucha atención y te quedas con el dato. Pero bueno, hay gente que comprueba las cosas. Y para desgracia de la punk y monja, pues he ido a... La página está que ha mencionado y he buscado eso que ha dicho. Hay que ver cuántos resultados, ¿eh? Eh, sí, está llena la página de eso que has dicho. Ocurre... ¡Buh! Madre mía, madre mía. Hay que empezar a deducir uno por uno porque... Es muy grave, muy grave todo. O sea, si ya empieza así, si ya empieza... Que se lo ha inventado, pues tela. O sea, ¿qué más habrá de esta mujer? Madre mía. Y la otra diciendo... ¡Ah, sí, sí, de verdad! Y lo ha subido porque... O sea, Shinita Kanashi. Que lo ha subido que se la suda todo. O sea, podría haber comprobado esto. Como lo he hecho yo en un momento... Unos segundos, ¿eh? Unos segundos. Que no te lleva nada, ¿sabes? Es muy sencillo. Pues no lo ha hecho. Ha subido el vídeo porque, oye, le da visitas y venga otro bulo. Yo toda la investigación la hice en esas páginas. Bueno. A ver, investigación. A ver. Bueno. Claro, esto es muy importante. Y ahora, ¿sabes, tío? No tienes que ir a ningún lado. No, no tienes que ir a ningún lado, exacto. No tienes que ir a ningún lado. No sea que vayas a ese lado. Intentes comprobarlo y veas que es todo mentira. No te tienes que ir a... Eso ha salido de la deep web y ha pasado a la por... Tía. Y que lo... Y esta panda de hijos de... Que cojan luego el 8 de marzo y se pongan en la lista de morado... Sí, porque claro, el 8 de marzo tiene que ser todo absolutamente a bolo, ¿no? Y en contra de la libertad de la mujer de dedicarse a esta profesión. Que evidentemente me parece mal que esta página ponga cosas del 8M exactamente igual que cualquier otra página, empresa, persona, mujer o cosa. Que se ponga, pues, cualquier cosa de este día supremacista, evidentemente. Es como si hay un día, pues, para marchas del Ku Klux Klan. Pues es lógico que la gente esté en contra de que empresas, pues, usen eso como logotipo. Evidentemente, ¿no? Un movimiento supremacista de raza, pues, es algo perjudicial para la sociedad. Y exactamente igual que este movimiento supremacista de la mujer sobre el hombre, pues, es perjudicial. Exactamente igual que el Ku Klux Klan. Entonces, bueno, sí que deberían deshacerse de este logotipo. Pero no por las razones que estas dos dicen. Horas de llorarte, lo juro. Lloro poquito. Bueno, vamos a ver otro vídeo de la punk y monja a ver qué dice esta vez. Es que la pornografía está diciendo, del terreno de la sexualidad, de lo que yo te estoy presentando como lo que es el sexo, hago que desaparezca de manera radical el placer real de las mujeres. Esto es un punto de partida de la pornografía. Claro, es que entonces cuando la gente dice, no, la pornografía muestra sexo. Bueno, vamos a ver, mostrará lo que excita sexualmente a los hombres, que es muy distinto. A ver, parece mentira que tenga que explicarle yo esto a una persona que se supone que ha investigado todo esto. Es muy lamentable. Pero, a ver, dice, el no por no muestra el placer femenino, muestra el placer masculino. No, a ver, muestra lo que el cliente quiere ver. Si un hombre quiere ver ciertas mismas cosas, pues habrá empresas o habrá personas o creadores de contenido que busquen dar ese servicio. Punto. Si hay un montón de tías que quieren ver estas categorías o que quieren ver contenido, pues creará contenido para ellas. Aunque los estudios lo que dicen es que son las mujeres las que buscan categorías más extremas y más hardcore. Curioso, ¿no? Entonces menciona, es que la mujer ahí en el no por, en lo que está pasando, no experimenta placer. Porque es que, claro, esas posturas y tal no es para darle placer a ellas, para darle placer al espectador. Pues claro, porque de eso va el no por, es para el espectador. De hecho, el tío que está ahí, tampoco lo mismo. Es que la postura de él tampoco es la más adecuada para que un tío disfrute. Lo que pasa es que estas tías, pues como solo tienen el prisma del placer femenino, pues porque es el que han practicado, supongo. Pues entonces no se dan cuenta de que para el tío no necesariamente tampoco es cómodo eso. Porque es una postura explícita para que se vea en cámara y quede bien y quede bonito y se vean las cosas, se vean las figuras, los cuerpos y tal. No es para que estén disfrutando ahí, venga, vamos a darle y mientras pon esto a grabar y así monetizamos lo que estamos haciendo. No va así, no va así la cosa. Pero tú me dirás que propuestas sexuales, una propuesta en la que el placer de las mujeres ha desaparecido. ¿Por qué? Somos cuerpos para el placer del otro. Todos los cuerpos que aparecen en el no por son para el placer del espectador. Todos. Todos. Partiendo de que el clip de la vez desaparece del mapa. Bueno, desaparecerá si tu categoría es esa. Si no, no. Es que a ver, regla 34 de internet. Hay no por sobre todo, sobre absolutamente todas las cosas. Entonces, ¿en la pornografía aparecen mujeres que muestran sentir placer y tener 50 millones de orgasmos? Sí. Como hombres. Pero nunca en relación con el clip de la vez. Nunca en la pornografía más consumida, ¿vale? O sea que sí. Sí. O sea, sí. Sí. O sea, no se puede generalizar. El placer de las mujeres en la pornografía puede aparecer o bien en el acto de dar placer al hombre. Y aquí tenemos los 100.000 millones de ejemplos de los vídeos pornográficos más consumidos en que parece que las mujeres alcanzan orgasmos haciendo, por ejemplo, relaciones, o siendo penetradas sanamente, o masturbando a un tío, o sea... Porque es para el cliente. Es así de simple. Es muy triste que tenga que explicarle a una persona que se supone que es investigadora de esto algo tan básico. Dicen siempre, es que el no por es ficción. Bueno, para todos, ¿eh? Ahora resulta que es ficción para la parte de las mujeres, pero los tíos todos tienen temas. Y todos los tíos, pues es, bueno, un espectáculo, es un venga. No, no, o sea, es igual de falso todo. Lo que pasa es que siempre están con la perspectiva de género y de no tienes tetas, no puedes opinar, y solamente hablan de ellas desde su perspectiva. Y ya está. Y no llegan a nada más. Entonces, como no conocen nada, como no son capaces de hablar con nadie más, porque todo el mundo es facha menos ellas, no saben de absolutamente nada. Y no han comparado, ni han compartido ideas, ni nada. Entonces no tienen ni idea de absolutamente nada. Y al final, pues, te acaban saliendo cosas como la de esta punky monja. Dios mío. ¡Qué lamentable todo! Y es triste que haya tanta peña con esta visión tan lamentable del no por. O de la sexualidad, o del disfrute, o del placer. Es impresionante. Y es que es gente que se supone progresista, se supone liberada mentalmente y tal, y son los más corrompidos mentalmente y los más influenciados por esta cultura de la castidad. Y una de ellas ha sido vendedora de caricias, lo que pasa que tiene la fe del converso. Es un, bueno, ya que salgo de ahí, pues me vuelvo la más anti eso, para redimirse, no sé, porque se sentirá culpable, aunque se ha forrado gracias a ello, ¿no? Vive ahora bien gracias a lo que hizo anterioridad, que le regalaron una empresa. Entonces, bueno, queda pues con este nivel de patenismo. Y al final, ¿pa' qué? O les han metido en la cabeza de que todos los males de la humanidad son por culpa del no por, lo cual no tiene ningún tipo de sustento, ningún tipo de lógica, ni de base, ni de absolutamente nada, o simplemente es para eliminar competencia. Si eliminas el no por, si eliminas tal, pues los tíos dependerán más de las tías, porque no podrán desfogarse de otra manera, entonces las tías pasarán a tener más poder. Entonces quizá le interesa más eso. Lo que pasa es que luego se quejan de los piropos, de las insinuaciones, de tal, tal. Claro, tú imagínate que te golpe y quitas el no por en tu España. Pues los tíos desesperados por algo de estímulo. Entonces habrá muchísimos más que vayan desesperados a la caza. Y entonces pues, madre mía, la que podrían llegar a liar y todo. Pero bueno, razona y no seas como la punky monja ni como Daganashi. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Suscribíos, eso es importante. Un saludo y nos vemos. Y estoy un poquito mejor del resfriado, pero ya se me ve irritado y todo. Madre mía, pobre de mí. Nos vemos.